Hola, 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 paccheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire Battlegrounds Y ya sé que ustedes, pues, piden mucho este juego, pues, porque, pues, porque, pues, porque, pues, porque les gusta el juego Porque nos gusta el juego, porque compartimos nuestro amor mutuo por él Y bueno, pues, comenzamos este video dándole las gracias a una suscriptora con la que juego siempre harto Juego casi todas las noches juego con ella y, bueno, pues, con otros más Ya saben que si quieren jugar conmigo, pues, aquí abajo les dejaré el mi de y mi nickname para que me agreguen Y también, pues, están mis redes sociales y mi grupo de WhatsApp para que se unan, ¿vale? Entonces, bueno, paccheros, el otro día entré al juego y miren, paccheros, con lo que me encuentro otra vez Ya saben que ya me había encontrado con un regalo que me había dado Daniel Después me encontré con otro regalo que me había dado Daniel y Camilo Y ahora, pues, miren, Laura, Laura, me dejó este regalito, paccheros Me ha regalado a Miguel, el nuevo personaje que salió en Free Fire, paccheros Bueno, pues, la verdad que gracias, gracias, o sea, yo cuando entré yo, uy, un regalo A ver, a ver, a ver, qué regalo, qué regalo, Dios mío, me habrá dado Entonces, cuando lo abro y me sale Miguel, yo como que, oh, Dios, 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 Dios O sea, no soy mucho de que les dé como esa idea de que le pongan dinero al juego Bueno, pero, pues, si a ustedes les gusta, pues, bueno, pues, uno hace lo que les gusta Y gracias, la verdad, Laura, gracias, gracias por regalarme a Miguel Que aquí está, miren, aquí está, no lo vamos a elegir Ahí estamos, a ver qué ropa le pongo para que quede lindo Ahí ya me lo puse, a ver, a ver, qué le ponemos Esta lata, no, 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 la calavera, la máscara de huesúa peluda A ver, oh, con esta camisita blanca queda bien A mí me gustó con la camisa blanca, a ver, el busito este Le damos el busito este Y yo creo que ponerle este pantalón quedaría muy, muy bien Sí, la verdad que a mí me gustó mucho este personaje de Miguel Y le doy muchas, muchas gracias a Laura por habermelo regalado, ¿vale? Ahí lo dejo con estas botas azules, el jean y el busito este Aunque a mí me gustó, sí, con este mejor lo dejo Y ahí queda excelente, gracias Laura, la verdad, saluditos para ti Y gracias por el regalo Y bueno, Paccheros, ya estamos aquí en lo que sería el gameplay Pues, ¿qué vamos a jugar? ¿qué vamos a jugar? ¿Vamos a jugar con Miguel? No, Paccheros Este gameplay de Miguel, pues, se los voy a traer Después, creo que, sí, 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 después de este video Vamos a ver, sí, pero esta semana van a tener el gameplay con Miguel Y vamos a probar, pues, lo que fue el nuevo modo Carrera Mortal Solo, Paccheros Vamos a ver, ¿qué tal me parece? A ver, a dejar, pues, como Mis, 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 pues, a ver ¿Qué me parece a mí, cierto? A dejar ahí como mi reacción, mis comentarios Y, pues, si ustedes en los comentarios Díganme, cuando lo vieron, pues, ¿qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Entonces, bueno, voy a caer por aquí por Vimasacti A ver, ¿cómo me va? Voy a intentar caer en el techo este No, no alcanzo Voy a intentar caer en el techo De la casita de Minecraft Sí, sí, esa casita café que está allá Esa casita yo siempre le digo casa de Minecraft A ver si caemos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, sí, sí, sí caemos Bien Bueno, ay, se me salió aquí un misil sin querer A ver, a ver, tenemos los misiles Y tenemos esta torreta Que creo, creo que dispara sola A ver, bueno, vamos a caer estos verdes Que nos dan medicis O sea, nos dan botiquines Por decirlo así Ya saben que aquí ya estamos solos Tenemos que estar pendientes de las llavecitas Para mejorar Para arreglar el carro Para salvarle como la sangre O sea, la barrita de arriba Cuando se está dañando Pues con las llaves arreglamos el carro O el anfibio Y abajo están, pues, lo que serían los botiquines ¿Los botiquines por qué están ahí, Chechu? Bueno, pues, porque así es mi configuración Ustedes saben que mi configuración es súper rara La normal y la de acá Entonces, bueno, aquí podemos esta moradita Y todavía les sigo dando las gracias a Laura Por regalarme a Miguel, la verdad Ah, y si quieren el gameplay con Miguel Pues déjenmelo en los comentarios, ¿vale? A ver, a ver, ¿quién es capaz de hacer un comentario Que llegue a 20 likes? Les voy a dejar ese reto ¿Quién es capaz de mis subs De hacer un comentario tan bueno Que 20 personas le den likes? Vamos a ver Y el que lo haga lo voy a saludar en un video O si lo hace y juega Free Fire Voy a grabar con él Sí, sí, eso voy a hacer Bueno, aquí voy a seguir con estos ítems O sea, eso lo acabé de pensar ahí Como que A ver, a ver Que me descacho acá Y no cojo el ítem Y es que se hundió este buggy Se hundió Que es que el buggy Este anfibio se hundió por el agua Ahí está Me gusta como saca las llantas Y como las esconde cuando toca el agua Además que está muy bien pensado Que la carrera mortal se juegue con anfibio Pues porque es el único carro terrestre y acuático que hay O sea, que sirve perfectamente Por si llegamos a caer en el agua Sin querer, por error O por si la zona se llega a cerrar En un lugar donde sea solo agua Bueno, pues podemos matarnos Y seguimos cogiendo aquí Lo que son ítems Hay moraditos, verdes Unos que dan balas Otros que dan Medikits Otros que dan llaves Otros que mejoran la armadura Ahí como ven Tenemos muchos misiles Tenemos 23 Porque con los misiles Es que nos defendemos nosotros Y la torreta atrás Dispara automáticamente ¿Vale? A ver, a ver Aquí hay otro botiquín Miren que tengo 10 Con ese botiquín Se me sube A 11 packcheros Bueno packcheros Pues seguimos por aquí Cogiendo ítems A ver, aquí hay otro moradito De los que nos Vale, 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 vale Este me ha dado el nitro Que ya me hacía falta Tener nitro A ver, a ver Si lo metemos por acá En esta recta Se viene el nitro Ahí está Vamos, vamos, vamos Soy Toretto En pañales Dios mío No mentira Ya me calmo, me calmo A ver, se me acabó el nitro Y hay que esperar Pues a que se recargue Ahí otra vez lo tengo Y el salto también se está recargando Ahí también lo tengo Bueno, vamos a ver Aquí cojo más balas Uy, ya tengo mil balas Mil Uy, 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 uy Por aquí hay alguien Por aquí hay alguien Miren como dispara automática Uy, me estrelló contra los palos Siempre Todos los que han jugado conmigo Saben que siempre Otra vez el palo este Es que no me estrelló contra el palo El palo se mete en mi camino Dios mío Que me deje quieto Miren, miren Aquí Uy, qué buena, qué buena, qué buena Nos matamos al primero Y alcanzamos a cogerle la moradita Que nos mejora el arma A ver si nos curamos A ver si curamos el auto Uy, le metí un misilazo en toda la cara Y pues la torreta ahí Que es automática Pues me ayudó un poquito Vale, pues esto parece que va a terminar En el lugar Pues que arreglaron Aquí donde pusieron pues Donde estaba primero el hangar Y que arreglaron Pusieron muchísimas cosas La verdad muy buenas La torre del reloj Y la ciudad Uy, aquí hay otro Aquí hay otro A ver, a ver, a ver A ver si le damos Uy, nos está dando mucho O sea, no Noto que nos quitan más Nos hacen más daño al auto Que a nosotros Entonces lo que hay que hacer Es volarnos aquí con el nitro Y empezar a curar el carro primero Después me curo Después me curo yo, vale Sí, aquí donde pusieron pues ya muchas cosas nuevas La verdad Miren, aquí está el hangar Aquí tenemos como un parqueadero Ahí hay como una gasolinería Aquí donde pusieron una ciudad Que está Miren, esas avionetas son nuevas A ver, a ver Que por aquí dispara otra vez otro A ver, a ver Le pego dos misilazos Y nos vamos rápido, rápido A ver si me curo Porque la torreta esta es buena Al disparar automáticamente Pero es que siento que la verdad No hace daño Uy, allá le quitamos 80 La verdad que siento que no le hace daño 70 O sea, hace disparos hasta de 4 de daño O sea, muy poco daño La verdad Bueno, les decía que por allá atrás Hicieron una ciudad de agua Que se las estaré mostrando Después en De pronto en el gameplay con Miguel Les estaré mostrando esa ciudad Que me gustó mucho Me gustó mucho La verdad Esa ciudad Cita como en agua Y bueno Yo voy a meterme por aquí Un poquito en el hangar A ver si veo a alguien Cuántos Uy, ya quedamos solo 5 Paccheros Quedamos solo 5 Aquí cogemos botiquines Aquí estamos cogiendo ya Lo que son los botiquines A ver, a ver A ver si encuentro por aquí Más cosas De balas estoy bien Tengo 1.006 balas 1.106, perdón Tengo 55 O 65 misiles Es que Si me pongo a mirar mis balas Pues no me concentro en el juego Y me cogen y me matan Y la verdad que quiero ganar Es mi primer partida En carrera mortal Para uno Sin mentirles Es mi primer partida A ver Aquí hay otro ítem Ay Dios mío Que siempre me estrello Es que ya estoy Visco Tengo miopía Ya Ya tengo miopía Paccheros A ver Por aquí bajamos Ya viene el virus A ver si me coge el ítem No Ya no me alcanzo a cogerlo Entonces doblemos por aquí Ahí sí Como dijo Como dijo El GPS Doble hacia la derecha Estás bien pendejo Bien pendejo Ok no Ok no Es que ya estoy bien pendejo A ver Se cerró la zona Aquí Donde arreglaron Pues la nueva ciudad de Hangar Y a ver Nos tiramos por aquí ¿Has recibido más misiles? Dios mío Madre mía Ya tengo como 73 misiles Más los dos que tengo equipados O sea Lo que puedo Aquí tengo para bolear Más misiles Que Donald Trump A Rusia Ok no 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 dije nada Tengo más misiles Dios mío A ver a ver A ver Si nos sale Bueno ya murió otro Quedan cuatro O sea Otro carro y yo Quedan tres Y yo Quedan tres y yo A ver si logramos ganar esto Uy se cerró en Hangar No me gustó donde se cerró Porque no hay como tanto espacio Para mover a un auto A ver como hago Para sacar El toreto Que llevo dentro Dios mío Me meto por aquí Por dentro de los containers azules A ver Otra vez maestro Yo pensé que me iba a subir Intenté subirme Pero bueno No pude Vamos al fondo A ver que pasa Ahí vamos Oh Dios mío Otra vez me estrello Es que la miope ya no me está dejando A ver A ver A ver Me va a tocar comprarme una lupa Una lupa de cinco mil pesos Colombiano Y ponérsela A la pantalla de mi celular A ver si veo más Bueno por allí Están partiendo la madre Se están partiendo la madre Allí ¿Cuántos quedan? A ver Quedan ya tres Oh Dios mío Ya solo quedan dos y yo Y uno está por la izquierda Otro está por la derecha No sé Están como dentro del virus Están comiendo todo el virus Ni idea Porque ya la zona está súper pequeña Es que no veo a nadie A ver si veo a alguien A ver A ver A ver Es que no veo a nadie Paccheros Ahí va uno Ahí va uno A ver Disparemosle Dispárale un misil Tío Dispárale un misil Te quedan tres Nos cogemos este ítem morado A ver A ver Dispara Torrete Dispara Dispara Uy me tienen en la mira No puede ser Yo mejor me voy Me voy a la verga Me voy Me voy Porque me van a matar Es que me están dando re duro Me va a tocar comerme aquí Lo que es la zona Mientras curo el carro Y mientras me curo yo Otro botiquín Bueno no No cuamos más botiquines Que tengo diez Paccheros Tengo diez Bueno aquí uno menos Porque me voy a ir a curar A ver Volvemos a meternos Uy ahí viene uno Ahí viene uno Vamos a darle misil 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 Necesito que muera uno Así lo mate yo O lo mate él Pero algo Que alguien se mate aquí A ver A ver Es que la torreta La verdad O sea no sé ustedes Déjenme en los comentarios Pero para mí la torreta No hace mucho daño A ver ese misil Uy se lo pegamos Y se lo pegó el otro Me quitó la muerte Me quitó la muerte Paccheros Porque yo venía andole Desde hace rato Le pego A ver a ver A ver que me está dando Red duro Uy ya no tengo casi sangre En lo que es mi auto Ya no tengo casi sangre En lo que es mi auto Se vino la zona A ver que hacemos Salto por acá Parezco caballitos Sin herraduras Por acá A ver a ver Ahí va Ahí va Y no tiene casi sangre Le disparo yo Le disparo yo un misil Que sé que va a pegar Contra la pared A ver por acá Si él me quitó el de ahorita Porque yo le iba dando Desde atrás Le metí un misilazo A ver a ver A ver Dios mío que pasó Ya se acabó la zona No hay zona No hay virus Entonces esto se vino A muerte Paccheros Que final que tenemos Que final que tenemos Le pego un misilazo 80 Le tiro dos de una A ver Voy a Ganamos Paccheros Ganamos Ahí está Una de las cajas Que están dando Pues por lo de la independencia Y un tag militar Y ahí ganamos Mate solo a dos Pero pues quedamos De primeras Paccheros La verdad Muy buena partida Espero les haya gustado No olvides suscribirte Activar la campanita Y seguirme en mis redes sociales Que ya saben que estarán En la descripción Y pues hasta la próxima Paccheros Y chao chao Vamos por los 15 mil subs ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!